Mar y mar, costelita soy, con mis abuelos creci... Con desesperarte no ganas nada, analicemos mejor la situación. ¿Qué piensas que se puede hacer? Vender la hacienda por lo que ofrezcan, darte tu parte y con la nuestra nos de México a otro país. Aquí mismo, si Renato lo prefiere. ¿Y ya se lo propusiste a papá? Manoche. ¿Y naturalmente no quiso? No, no quiso. Bueno, quizá tenga razón. Tampoco es justo malbaratar aquello. Yo mismo renuncié a la venta porque sé que no darían mucho por aquellas tierras. Aunque la hacienda ya estaba produciendo. Renunciaste, sí. Pero después de haber convertido mi hogar en un infierno al meter ahí a la mugrosa de Marimar. Si alguna maldición pesa sobre la hacienda, si el daño que le hiciste a Marimar o la muerte de sus abuelos quemados vivos en el jacal... ...han atraído sobre ti y papá el castigo del cielo. Mejor resígnate y acéptalo. No, no lo acepto. Lucharé con ese castigo, Sergio. ¿Desafías a Dios? Sí, lo desafío. Me castiga con otra cosa. Pero que no me quite a Renato, que no me lo quite. No se lo aceptó. No acepto a Dios que me quite a mi marido. No. Chiquito. ¿Te ve? ¿Qué tienes? Algo haré. Pero en Valle Encantado no lo dejo solo. ¿Qué sucede? Por favor, llámenle a un médico. Parece que está muerto. Ay, no, ¿qué le pasa? Se ve este atiradito, desmayado. O a lo mejor muerto, ¿quién sabe? Pero su mamá lo dejó solito. ¡Qué horror! ¡Señora, señora, su niño! ¡Su niño! ¿Qué le pasa, Rafaelito? ¿Qué tiene mi hijo? Parece que se cayó de la cuna. Está atiradito en el suelo y no llora, no se mueve. Como si estuviera muerto. ¡Rafaelito! ¡Rafaelito, hijo! ¿Cómo pude dejarlos solos? Dios. Dios me ha castigado de nuevo, Sergio. Dios me ha castigado por desafiarlo. Rafaelito, hijo. ¡Hijo! ¡Hijo mío! Marimar, costeñita soy. Con mis abuelos... ¿Cómo pude dejarlos solos? Sí, pude tejidos solos. ¿Qué? Gracias.